Si quieres aprender a como personalizar la barra de estado, quédate en este video Hey que tal amigos, bienvenidos a mi Android En esta ocasión te enseñare a como personalizar la barra de estado en tu Android Para los que no sepan la barra de estado es esta barra de aquí También muchos la conocen como la barra de notificaciones o también como barra de estado Este yo también ya tengo un video de como tener la barra de notificaciones transparente Que de igual forma te invito a que te pases por ver, es algo parecido a la aplicación Vamos a irnos a la Play Store Y ahí vamos a buscar esta aplicación llamada Color Status Bar Vamos a ponerle Color Status Bar Está totalmente gratis En la Play Store lo que vamos a hacer es descargarla e instalarla y listo Bueno vamos a ver un poco de su interfaz, de la aplicación y que nos ofrece Bueno este es el apartado de la aplicación Vemos que tenemos dos secciones Lo que viene siendo ajustes y temas Donde más importante o más hincapié tiene la aplicación es en los temas Ahí vamos a poder personalizar a nuestro gusto o ya sea un tema que venga aquí por defecto No se podemos elegir este que la verdad que me gusta mucho el de Material Dark Y como veis automáticamente cuando le damos el click se va a activar Para que nos de una previsualización de como va a ser En esta ocasión va a ser así Va a ser de esta forma Un poco, se va a ser como transparente Y aquí nos van a aparecer todos los toggles Que nosotros deseemos Y así la queremos personalizar a nuestro gusto Vamos a darle hasta abajo La parte final y vamos a darle Add Your Theme Nosotros podemos aquí cambiar el color De la barra de notificaciones El color de todo lo que aparezca aquí en pantalla Que nos le vamos a dar Guardar Ya nos dice como queremos guardarlos Si le podemos querer Creator, Email Y diversas cosas Ya vamos a encontrar nuestro tema en este lugar Y bueno vamos a irnos a los Settings Aquí van a ser para activarlos Para que se activen en cualquier momento Y para que reciban notificaciones Nos va a mandar aquí al acceso a notificaciones Vamos a darle que aceptar Y automáticamente se nos pone Ya podemos estar en cualquier cosa Y de todos modos se nos va a quedar aquí Como ven este efecto que tiene un poco transparente Ya solamente es cuestión de que lo modifiquemos a nuestro gusto Es más si queremos podemos poner aquí en la cortina Una imagen a nuestro gusto Ya sea cualquier imagen que tengamos O a nuestro gusto Y este también podemos cambiar Las cosas donde queremos que se muevan Ya sea que queremos entrar al reloj O queremos que el porcentaje de la batería se muestre Y bueno ya son unas cosas que se las dejaré a ustedes que modifiquen Y bueno amigos aquí hemos llegado con el video Si te gustó saber regalame un buen like Suscríbete, comenta para cualquier cosa Y esto espero que si te ha gustado Ya sabes puedes seguirme en mis redes sociales En Facebook, en Twitter Y bueno ha sido todo Chao 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 Gracias.